El futuro de Dan Riel. Y esta es, amigos, la fea verdad. Es una lástima, ¿verdad? Has probado a trabajar con mercenarios. ¿Te pegaría? Bueno, técnicamente lo soy. Ah, tú eras y solda, ¿no? ¿Qué te trae al mercado? He venido a comprar comida, Natin. Supongo que no necesitas preocuparte por eso. Cuando hayamos ganado suficiente dinero comercial... Antes de que mis padres fallecieran, les dije que algún día sería la mejor comerciante de todo Skyrim. Conocí a uno de los jefes de las caravanas, Madran. Dijo que me ayudaría a empezar si le llevaba un colmillo de mamut. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Lo harías? Si encuentras un poco, quizá pueda enseñarte un par de cosas sobre el comercio para que puedas hacer buenos negocios en el futuro. Sí. Estos callitas se ganan la vida viajando y vendiendo sus artículos. Debe de ser duro. Skyrim ya es un lugar inhóspito para quienes viven bajo techo. Y lo peor es que no son bienvenidos en las ciudades. Nadie se fía de ellos. Por reputación, más que nada. Muchos callitas se ganan la vida con robos y contrabando. Ya sabes lo que pasa. Al final acaban pagando justos por pecadores. Es lo que tiene. Pues lo mismo que cualquiera. Que son los hombres gato de Elsweyr. Guerreros formidables y buenos comerciantes. Según tengo entendido, Elsweyr no se parece en nada a Skyrim. Tiene bosques tropicales y desiertos de arena. Parece espantoso. Hasta la vista. Ser propietario de una granja tiene sus ventajas. Echa un guapitazo. Seguro que encuentras lo que anda. Todo está a la vista. Feletor, vengo a timarte, digo, a comer bien contigo. Uy, hoy tiene poca cosa, eh. Ahora mismo solo me está llenando espacio y yo no soy de los que guardan cosas. Lo siento. Vuelve, guat... Vuelve, guat... Si hubiese algún mod para quitarme esta espera... ¡Vamos! Avalorios, pagatelas, esa clase de cosas. Otros dos días. Avalorios, pagatelas, esa clase de cosas. 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 Recuerda que te ofrezco. Bueno, la gracia es que no quiero matarlo. A ver, espérate. Vamos. Si yo comercio con él, después de comerciar por completo, guardo y cargo, ¿porque la parte de pegarle es importante si esa parte no se guarda? No. 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 No, no. No. ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim? Bueno, a ver, es un curioso truco, no te vas a callar. No te vas a callar, no te vas a callar. No te vas a callar. ¿Señor, podrías darme una moneda? ¡Una moneda de oro, por favor! ¡Oh! ¡Gracias! Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Vale, 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 vale. Vamos a encantar. Yo adopté al botín en mi partida anterior. Me dio la opción, ya tenía la casa y Geo. Vale. Vale. Voy a recuperar todo esto, así que no me preocupa demasiado. Pero necesito ir mejorando todo poco a poco. En cada vuelta que hago aquí, tengo que hacer esto. ¡Ah, sí! Ahora mismo no tengo de hierro. Pues voy a hacer de hierro, espérate. Te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso. Descerrar. Lobo, recuérdalo. Dame un chance. Por cierto, ¿qué botón era para el cargador rápido? Vale. 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 Si es algo que te guste, dímelo. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. Vuelve cuando quieras. Ahora, guarda. Si lo que quieres es vender, yo te compraría hasta un pariente. Tú, dímelo. Echa un vistazo. Pues es verdad. Pues bueno. Recuerda, te ofreceré los mejores. ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim últimamente? Que todo el mundo está obsesionado con la muerte. No olvides echar un vistazo por la tienda. Si necesitas algo.